Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Siguiendo la tradición de anteriores colegas, yo voy a presentar casi todo, son reflexiones de las experiencias que yo viví a lo largo de toda mi carrera académica y lo que he visto en otros países y yo lo que quiero es generar discusión. Entonces, por eso le dije al doctor Gutiérrez que le estoy prometiendo balaceras, así que traigan el escudo y todo eso. Ese es el puntero, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No hay nada? Ahí está. Perfecto. Bueno, marquemos la cancha, como decimos popularmente. Es un hospital de enseñanza o como le llamamos hoy día hospital universitario. Es una institución que combina los servicios de un hospital con la educación de estudiantes de medicina, los residentes que son estudiantes, ¿verdad? E investigación, muy importante, investigación. Y por lo general, por lo menos más modernamente, están afiliados con una escuela de medicina o una universidad. En algunos países, este concepto ha evolucionado hacia lo que se llaman los centros de ciencias de la salud académicos, en la cual hay una o más escuelas universitarias del área de la salud afín en un mismo hospital y llevando a cabo todas estas actividades. No solo la medicina, tenemos enfermería, odontología, etcétera, etcétera, etcétera. Y el centro médico académico es la escuela de medicina y el hospital universitarios, en conjunto forman el centro médico académico. Ese es el concepto más moderno. Entonces, un sistema de salud, como lo veo yo, gira en tres ejes que son muy importantes. El paciente, la investigación y la educación. Y estos tres tienen que coexistir permanentemente. Si tenemos el paciente, al cual el personal médico de salud lo evalúa, se hace un investigo. Y eso que está en círculo acá es la comunidad. Entonces, se estudia al paciente, se investigan los problemas de la comunidad, ese conocimiento se transmite, generamos la educación, esa educación nos permite atender mejor a los pacientes. Esas, para mí, son las piedras angulares de todo buen sistema de salud. Ese trinomio, investigación, educación y el paciente. Ahora, el concepto de hospital universitario es muy antiguo. Yo me puse a hacer una investigación y nada más, aparte, mencionar en forma aparte, que me llamó mucho la atención que todas las publicaciones, que por supuesto no las voy a presentar, no las voy a traer ninguna, en la literatura, sobre todo americana, todo el concepto de hospital universitario gira alrededor de esto. El costo que tienen los hospitales universitarios, la competencia que tienen las universidades con sus hospitales, con los privados, ese es el gran problema. Bueno, el hospital universitario es muy viejo. Ya en la Edad Media, en el Imperio Persa, ya empezó el concepto de hospital universitario. Y muchos médicos europeos de la Europa medieval se iban a formar a Persia. O sea, ese es un concepto muy antiguo. Ese es el Imperio. En Costa Rica, bueno, la docencia en los hospitales se daba desde que surgieron los hospitales, sin ser necesariamente una formación académica universitaria como tal. Estaba desorganizada. Dependía mucho del interés de los actores, tanto del médico que trabajaba ahí como el médico recién llegado, que inclusive teníamos, se habían puesto del médico interno, que era el médico que vivía en el hospital. Y ese médico se formaba a la par de un cirujano que se había formado ahí. Y después el Colegio de Médicos, cuando se empezó a organizar, confería los títulos de especialista en cirugía por años de experiencia. Entonces, ya en Costa Rica, desde hace mucho tiempo, como se ha mencionado acá, todos los hospitales, en cierto sentido, son hospitales académicos. Nada más que estaban desorganizados y ahora con la Universidad de Costa Rica, cuando se fundó la Escuela de Medicina en los años 60, pues empezaron los convenios con la Caja del Seguro Social, con la Junta de Protección Social, cuando ya se empezó a dar forma al concepto que tenemos nosotros. Y que también se le empezó a dar forma y empezó a dar deformación, porque hay muchas cosas que eran mejor antes, creo yo. Posteriormente, viene la formación de médicos y especialistas en un régimen más académico. Se forma con el CENDEIS, que es el Centro de Desarrollo Integral y Seguridad Social, antes conocido como Centro de Docencia e Investigación. Se hace el convenio con la Universidad de Costa Rica, el Sistema de Estudios de Postgrado. Entonces, con la idea de dar mejor preparación, dar mayor compromiso a los docentes, etcétera. Sin embargo, ustedes ya han visto los problemas que tenemos, ¿verdad? No hay horas para investigación, los salarios de los médicos a veces no existen, nombramientos de un 32A, etcétera, etcétera, que no voy a entrar a discutir. Todo esto, sobre todo los últimos acontecimientos, en los últimos años, en la Caja de Costa Vicente y Seguridad Social, ha venido a crear un clima de incertidumbre y una serie de prácticas que yo veo que no son adecuadas. Uno de ellos, y todo eso constituye un gran desafío, no solo de los hospitales, sino de los docentes universitarios. Los hospitales, el famoso compromiso de gestión, en que los hospitales son prestatarios de servicios y hay que ver la producción. No se valora la calidad, nada más la producción. El médico que está un poco más metido en docencia, se le reclama que no cumple con su horario de prestación, etcétera, etcétera. Existe un gran divorcio entre la actividad docente y el laboral, porque inclusive muchos médicos son llamados a dejar de lado a los estudiantes para asistir a otros tipos de actividades. Y eso, para mí, es un gran problema. Luego, la imposición de la jornada académica entre la jornada laboral. Ya hemos hablado. Un cuarto de tiempo, un octavo, un dieciséis. O sea, y está el conflicto de que no se puede tener más de dos horas, aunque en realidad muchos de los que estuvimos metidos en eso hacíamos más de dos horas, ocho horas casi, de función académica, que teníamos que disfrazarla, a ver cómo nos la jugábamos para tratar de salir adelante. Algo que también se está viendo ahora mucho es el costo de la actividad académica, y de eso se va a hablar mañana, con los famosos campos clínicos. Que eso, las universidades tienen que pagar una suma bastante grande a la caja para la actividad académica. Y obviamente también la caja aduce que el tener estudiantes pues significa un aumento en el costo de la atención de los pacientes, materiales, ropa, etcétera, etcétera. Y por otro lado también existen dentro del mismo hospital médicos que no participan del todo en la actividad académica. Y uno dice, bueno, ahí dices, es respetable, no quieren participar, no participen. Pero muchos de esos bloquean la actividad académica. Porque el compañero de trabajo está metido en docencia y siente que él está sacando trabajo. Entonces, ha generado un montón de conflictos personales por esta situación. Yo una vez, tuve una vez un conflicto parecido en el hospital. Entonces la respuesta mía a ese colega le dio, le decía, mira, yo puedo atender 10 pacientes en ese tiempo. Pero si yo le enseño a 10 estudiantes a atender 10 pacientes, estoy generando, estoy en realidad atendiendo 100 pacientes. Ese efecto multiplicador, no. Claro, por supuesto que no me lo compró, pero bueno. Otro desafío importante, la evaluación. La evaluación que tenemos en Costa Rica, una de las características de los costarricenses es que no nos gusta que nos evalúen. No queremos que nos evalúen, para nada. Y hacemos todo lo posible para que no nos evalúen. ¿Y quién evalúa en los hospitales? ¿Quién evalúa a quién? El jefe de servicio. No lo evalúa el usuario, el jefe de servicio. Entonces, si yo me escapo por ahí para extender eso, entonces me conviene mantener a mis subalternos tranquilos y contentos. Entonces le pongo una buena evaluación. Yo creo que en los hospitales universitarios, la evaluación no solamente debe ser de los docentes, y no por los mismos docentes, sino por los alumnos. La evaluación de los alumnos y la evaluación de los hospitales. El desempeño que ese hospital tiene como hospital docente. Puede haber servicios muy buenos, pero hay otros que dan lástima. Entonces la evaluación debe ser integral de todos los hospitales académicos. Y una de las grandes críticas que yo le hago al sistema de acreditación del SINAES es que no entre en ese detalle. Por otro lado, no evalúo a los docentes. Empezando que en muchas universidades privadas no existe la carrera académica docente. Al médico se le contrata, mira, ¿vos me puedes dar este curso? No, le preguntan al otro. O sea, el curso está ahí, el programa lindísimo. A veces es un copy-paste de Harvard o de quién sabe dónde. Pero ¿quién da los cursos? ¿Quién está evaluando ese profesor? El profesor hoy puede ser este, mañana otro. O sea, no hay una consistencia. No se evalúa. Y no estamos evaluando el desempeño en el hospital como tal. Que yo creo que es fundamental. Otro de los problemas. Los convenios de la Caja y las universidades. Son convenios por campos clínicos. Yo creo que debe existir un convenio macro. Universidad, universidad. Y no estoy hablando de Universidad de Costa Rica. Pero Universidad, Caja Costarricense, Seguro Social. Un convenio completo de participación en muchas áreas. No solamente, inclusive no solamente en la salud. Pero puede ser en la salud. Bueno, debemos aprovechar las fortalezas que tienen los hospitales o la seguridad social. Para que las fortalezas, se unan con las fortalezas académicas de las diferentes universidades. Llegan y se fusionen en dar un solo sistema. Y eso puede salir a concurso. Dice, bueno, la Caja Costarricense, Seguro Social, necesita ser... Y hace una alianza y saca concurso. La universidad que le ofrece más, tiene más. La universidad que no ofrece nada, pues usted quiere dar academia, mire, está el hospital de Upala, ya, si quiere. Pero yo creo que debe haber una alianza y debe integrarse lo que es la docencia con la seguridad social en una sola entidad. Que no me diga a mí, usted, usted qué, yo soy asistente especialista de tal servicio, pero además soy instructor. No, no, señor. Es una sola, una sola norma, miento, como existe en muchos países en que hay seguridad social similar a la de Costa Rica. Que hay hospitales del Estado y las universidades. Cuando yo me gradué de Toronto, en la Universidad de Toronto, y yo fui a recoger mi título para traerlo acá, yo llevaba un título del hospital. Y que, bueno, es que el hospital es la universidad. El jefe de anestesia del hospital era el jefe de anestesia de la universidad. El jefe de cardiología tenía posición académica y posición universitaria. Y el hospital era manejado por el Ministerio de Salud de Ontario. La universidad por, o sea, una sola unidad. Eso es lo que yo visualizo, como el concepto que yo tengo, una sola unidad. En que la universidad participe en la escogencia de los docentes. Por Dios, ahora es al revés. Las universidades llegan a los hospitales y piensan, a ver, necesito a alguien que me dé las clases. Ah, mira, vos querés venir. No, señores, no. No, la universidad dentro de esta unión, este convenio macro, esta alianza, debe participar activamente en la selección de sus docentes, de sus profesionales, para meterlos dentro de esta, este concepto que estoy mencionando. Horarios dedicados a la docencia. Señores, los horarios dedicados a la docencia son los mismos que se dedican al paciente. Si el paciente es el libro abierto, medicina, por Dios. Entonces, eso debemos separarlo. Y como existe en otros lugares, bueno, el puesto, la posición de esta persona, dentro de esta alianza, por decir algo, 60% va a ser actividad, además de que todo, de tipo asistencial o administrativo, lo que sea, y 40% de investigación y de academia. Ok, entonces el salario definido para este profesional, que es tanto, bueno, el 60% viene de la universidad, de la institución, el otro de la universidad, un solo salario, un solo régimen de antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Eso no lo vemos acá. Y yo creo que es un desafío y es un paso que debemos dar y echarnos ese pleito y ver cómo modificamos esto. Lo mismo con investigación. O sea, no se contempla absolutamente nada de investigación. Para hacer investigación, los médicos tienen que robarle tiempo a su familia, tiempos extra en las noches para hacer investigación, porque no se puede hacer dentro de los hospitales a veces. Y el otro problema, yo en mi carrera académica y asistencial, yo hice dos, he hecho dos aseveraciones. Uno es el concepto de endogamia académica, que aquí lo habló muy bien el doctor Jaramillo. Él tenía un servicio donde había gente formada en París, otra gente en Estados Unidos. Ok. El concepto de endogamia académica, yo aprendo a mi maestro, yo lo que aprendí mi maestro se lo paso a mi alumno y mi alumno iba para abajo. Concepto totalmente cerrado, aislado de ese mundo amplio, globalizado que tenemos en ciencias. Y el otro concepto es el concepto que yo llamo bigamia o poligamia académica. Y con el respeto de muchos que están acá, yo no creo ni no consigo que un mismo docente tenga hoy en la mañana la camiseta de una universidad y en la tarde la camiseta de otra universidad. Eso, señores, yo lo comparo con ver, digamos, a Cristiano Ronaldo jugando en la mañana con el Real Madrid y en la tarde con el Atlético. Por Dios, eso no puede ser. O yo tengo dos esposas, bueno, eso se va a ver. Tal día voy a ir de una. No, señores. Yo creo que ese concepto, a mi manera de ver, debe erradicarse. Y disculpen los que están en esa situación, pero yo pienso de esa manera. Ok. Eso genera conflicto de intereses. En muchas cosas. Todos sabemos las condiciones que ofrece la Universidad de Costa Rica actualmente, que son muy limitadas para muchos profesores. Con un dieciséisado de tiempo, llega una universidad y me dice, mira, tú seas tan bruto. Yo te pago dos. ¿Cuánto ganas en la universidad? 50 mil dólares. Te pago 100 mil dólares. Vení. Y claro, se van. O como se ha dado en otros lados. Resulta que el director de un hospital está nombrado por tres o cuatro universidades para que, bienvenido a los estudiantes. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Y eso, no sé si todavía antes se daba. Eso no puede ser. Eso hay que quitarlo. Es un gran desafío que tienen nuestros hospitales y tienen nuestros docensos. Y luego, el irrespeto y el abuso de los usuarios. ¿Cómo es posible? Imagínense ustedes en una maternidad, una señora en labor de parto, que llega un profesor con sus tres o cuatro alumnos. Todos le hacen tacto vaginal. Luego viene el otro profesor de la otra universidad. Todos le examen. Por Dios, eso no puede ser. Yo me eché ese pleito cuando yo trabajaba en el hospital de niños. Vamos a definir el número máximo de estudiantes en mi servicio. Ah, bueno, pero es que yo lo voy a echar en la tarde. No, señor. Los pacientes son los mismos de la mañana y la tarde. Así que, eso por 24 horas. Eso me costó que me quitaran de un comité que había de las universidades. Entonces, todas esas cosas hay que erradicarlas, siento yo. Y nosotros tenemos que hacerlo, y es un gran desafío que tienen los docentes y los hospitales que dicen ser académicos. El otro gran desafío, el CENDEIS, que fue una gran idea en su momento, pero para mí se ha distorsionado el concepto del CENDEIS. El CENDEIS en este momento es la universidad del seguro social. Y pone sus reglas y quiere regular. Y eso no puede ser. El CENDEIS debe ser como el brazo que une a todo este concepto. No imponer sus criterios. Hay reglamentos diferentes a veces. Hemos tenido problemas con residentes que, desde el punto de vista académico, no rinden. El CENDEIS tiene un reglamento de residentes que tiene diferencias con el reglamento de la Universidad de Costa Rica. Entonces, esto ha generado hasta conflictos legales. No puede ser. Las jefaturas. Hay un jefe académico y un jefe de servicio. Entonces, en posiciones totalmente, a veces, antagónicas, porque el jefe de servicio quiere una cosa y el jefe en la parte docente quiere otra. O sea, no puede ser que haya dos jefaturas. Tiene que ser una sola jefatura. Y el que pone la música y manda el baile, ¿verdad? Entonces, como la caja está poniendo todas sus facilidades, entonces se le ha ido restando autoridad a la parte universitaria. Y obviamente, pues esto causa confusión, porque a veces uno no sabe el mismo estudiante, a veces uno no sabe el residente. Bueno, a mí me están valorando como mi trabajo, mi desempeño como trabajador, o mi desempeño académico. O sea, eso para mí hay que eliminarlo. Hay que mantener la idoneidad académica. Y los hospitales universitarios deben fortalecer y fomentar la actualización médica y académica en forma constante. Todos sus profesores o asistentes, que para mi concepto debe ser lo mismo, deben participar en forma activa y constante en este tipo de programas. El acceso a la información médica debe ser permanente. Ya sabemos, por ejemplo, el BINAS fue un gran logro, es una gran institución. La Universidad de Costa Rica, la Biblioteca de Ciencias de la Salud, es excelente. Es excelente. Es más, una pregunta. ¿Cuál es la biblioteca que utilizan los estudiantes universitarios en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala? La Universidad de Costa Rica, porque hay convenios. Entonces, todo eso está a disposición de todos nosotros. Bueno, integremos todo. Y luego, otro punto que para mí me parece también fundamental, que es el respeto que debe existir en forma permanente a los alumnos y a los otros profesores, que esto se está dando en nuestros hospitales, desgraciadamente. El hostigamiento. Los acosos de tipo laboral, de tipo sexual. Los abusos, el famoso bullying. Y todo eso ya se discutió hoy en la mañana, ¿verdad? Debe haber profesionalismo en todas las actividades del hospital. El hospital, aunque a mí no me gusta usar esa palabra porque suena como a mí religioso y yo no soy religioso, el hospital debe ser un templo y el templo es algo sagrado, que la mayoría de las religiones tienen sus templos. Bueno, el hospital universitario debemos verlo como si fuera un templo, el templo de la música, el templo del saber, el templo del conocimiento, y respetarlo en todo su sentido. Entonces, ese concepto que yo les mencioné al inicio, tenemos el hospital universitario. El hospital universitario con los tres pilares y esta, la comunidad. Entonces, no necesariamente el hospital universitario tiene que estar aquí en San José, o tres hospitales universitarios, o cuatro hospitales universitarios en San José. No, en una comunidad donde hay un hospital podemos implementar este concepto. La comunidad se nutre de todo esto. El paciente se nutre de todo esto. Y el alumno también. Entonces, es un concepto más integrado, en el cual la universidad, perdón, el hospital universitario está inmerso dentro de la comunidad, atendiendo a las necesidades de esa comunidad. Entonces, podemos concluir que el concepto de hospital docente universitario debe fortalecerse, ok, en una sola unidad. Debe haber mayor participación de la universidad en la selección de los docentes y de los profesionales que van a trabajar en ese hospital. Menciono que es, yo lo veo como una sola unidad. O sea, debe estar completamente integrado, ok, en una sola actividad. A mí me parece que no debe participar varias universidades en el proceso académico dentro de un mismo hospital. Pero bueno, eso no lo puedo decidir yo. Yo creo que es saludable. Y si pudiera, y si se da, que se dé de una manera armoniosa, armoniosa, coordinada, respetuosa, y no tratando de quitarle una a la otra esas competencias desleales. Hace un rato conversábamos, por ejemplo, los médicos viejos sí lo saben, los médicos jóvenes no. ¿Quién construyó el auditorio del San Juan de Dios? Donde se han dado por años, de años, sesiones anatomoclínicas magistrales. ¿Quién construyó eso? La Universidad de Costa Rica. ¿Quién construyó las aulas en el Auditorio del Calderón Guardia? La Universidad de Costa Rica. En la maternidad Carit, antes de que estuviera en el edificio, toda la parte de las aulas, ¿quién las hizo? La Universidad de Costa Rica. Nómbrenme, por favor, una sola aula construida por una universidad privada en algunos hospitales académicos. No sé, puede ser que haya, yo no conozco. Creo que los puestos deben, tienen que unificarse, ya lo mencioné, y el rol del CENDEIS debe redefinirse para acoplarlo a todo este concepto. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.